La térmica es de 40 grados, imagínate así y sin agua, Pérez, tremendo lo que pasa en la zona del barrio Caracará. Es así, Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Está Mariano conversando detenidamente con los vecinos, todos salieron a la calle, obviamente al ver nuestro equipo. Vienen así desde el fin de semana a cuenta gotas. En otros barrios establecieron aquel sistema del tanque elevado, pagado por la propia ESAP para este tipo de contingencia. Sin embargo, acá aparentemente no están encontrando la fórmula más adecuada. Recubraremos el contacto en cualquier otro momento o barrio sin agua. Uno de solo imaginarse ya sufre, con el calor, todo lo que aquello conlleva. Y lo peor es que la gente de la ANDE ya anunció que también vamos a tener reiterados cortes. Sí, la ANDE, la ESAP, una cosa lleva a la otra. Historia repetida y uno dice, ¿cómo es lo que no se toman las medidas de contingencia? Y finalmente no hay respuestas. Con mejor suerte. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, hola Roberto, ¿qué tal? Hola María a todos los televidentes. Hola Mariano. Una situación insólita y el colmo de los colmos. Este barrio es un barrio construido por la ESAP. Y en este barrio, desde el fin de semana están sin agua. Estamos acá con el presidente de la comisión de la organización. Si nos cuentas un poco la situación que están pasando. Sí, ¿qué tal Mariano? ¿Cómo estás? Mariano, por ejemplo, nosotros, este fue construido en el 2018 con el proyecto del Banco Mundial a través de la ESAP. Y acá tenemos 94 familias asentados, 94 familias, aproximadamente 500 personas. Y acá, para ver más esta placa, ¿verdad? Que habla de la construcción de la vivienda. Y este, por ejemplo, se construyó a través del gobierno nacional, que es un proyecto social, que hace aproximadamente, se formó en el 2014. Se hizo el proceso, ¿verdad? 94 familias están sin agua ahora. Y desde el domingo nosotros estamos sin ninguna gota de agua y tenemos un tanque, un reservorio de 15.000 litros que prácticamente está de balde porque no funciona. No nos abastece, ninguna gota de agua no tiene y no podemos seguir así. ¿No sale agua? No, no sale agua, no tengo ni en mi casa, ni en un lado. ¿Quién es el barrio de la ESAP? 94 familias somos. ¿El barrio de la ESAP no va a tener agua? Y eso es lo que es injusto, porque nosotros estamos pidiendo nuestro derecho, queremos agua, demasiado ya. No pueden hacer nada. Nada, nada, cubierto, ropa, estamos todos sucios ya. Vamos a entrar por acá, a la casa de niña Marieta, a tu casa, ¿verdad? Sí, esa es mi casa. Dice que ahora mismo nosotros lo que necesitamos es agua, porque la suciedad llena. ¿Y lo raro es que el barrio de la ESAP? El barrio de la ESAP supuestamente, pero sin agua. Te voy a mostrar, acá por ejemplo yo tengo mi camilla, mire cómo está, no botea, nada de agua. Le damos vuelta, le damos vuelta. Nada de agua, nada de agua, viste cómo no sale. ¿Y usted está acercado a la autoridad, a ver la avisada? Varias veces ya le decimos, pero nadie nos hizo caso. Yo por ejemplo ni no puedo limpiar mi casa, lleno de suciedad, estamos. Estamos, como decimos, una de las casas, porque son 94 casas en esta urbanización construida por la ESAP, ¿Vamos a probar otra canilla? Hay otra canilla, sin agua. ¿Sin agua también? Llega mosca, sin agua, la suciedad, cómo va a estar. Es insoportable, pero nosotros vivimos en la ESAP, previo de la ESAP. Y le pedimos al presidente de la ESAP que ponga bien, porque necesitamos agua. Nosotros ni no podemos cocinar, tenemos criaturas, tenemos tercera edad. ¿Vergüenza? ¿Vergüenza que es? ¿Cuánto me dijo en la amboría, jure? ¿Verdad? Sí. ¿Y la que se le dejó a usted? Sí, así mismo es. ¿A su fuerte? ¿Qué me amó? No se puede hacer absolutamente... Sí, pasa perfecto. Nosotros no dejamos de quejamos la casa, pero el agua sin agua. ¿No se puede vivir? No se puede vivir sin agua. Hola, hola. Bueno, acá hay una señora, doña, la situación... ¿Y ya tú? Uy, la doctora. 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 Sí, lo decimos. Vamos a ir por acá para hablar porque estamos... Este es un barrio... Hola. Este es un barrio muy lindo, doña, ¿eh? Sí, apuntando a la cámara, acá afuera tenemos semejante tanque para reserva. Y ninguna gota de agua no tenemos. Supuestamente tenía que darnos una solución, ¿verdad? Por lo menos una semana, ¿verdad? El tanque. Quedemos el reservorio para que justamente nos falte agua. Y la lógica sería eso, pero en síntesis no tenemos ni una gota de agua con ese tanque. No hay solución. Y necesitamos porque estamos más de 94 familias y varios chicos que se van a la escuela, etc. La gente se va al trabajo y no hay nada. Este barrio, Roberto Amali, quiero caminar un poco, es el barrio, la urbanización Caracara, que se encuentra prácticamente al costado de la costanera de Asunción. Es uno de los barrios nuevos que se ha construido. Y hablamos de que la gente está pasando por esta situación y a veces tampoco hay energía eléctrica. Doña, ¿y esto es un asunto? Sí, pero está supuestamente la... No puede ser que sea tanto así. No, 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 no. La mitad, ¿cuándo te acuerdas? Bueno, la situación Amalia Roberto, como decíamos Colmos en los colmos, un barrio construido por la ESAP Un barrio muy lindo, insisto, con este detalle Al costado de la costanera de Asunción Pero que no cuenta con las condiciones Según denuncian los propios pobladores